¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero que todos se encuentren bien. Hoy les traigo un vídeo que hace rato me han sugerido. Hoy vamos a hablar de las boinas que utiliza el Ejército Nacional de Colombia. No voy a entrar en detalle a explicar qué significan. Realmente lo que voy a hacer es explicarles qué unidades son las que utilizan este tipo de boinas y los colores que utilizan estas unidades, porque no todos utilizan el mismo color. Entonces, eso va a ser un vídeo corto, realmente no va a ser muy larguito, pero espero que les quede bien, bien claro este tema, señores. Así que, sin más preámbulos, arranquemos comando de una vez. ¡Se avista los laceros cumpliendo su misión! ¡Se avista los laceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se sobran a caer! ¡Desde los cielos se sobran a caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, señores, iniciemos. Aquí vemos una boina de color azul claro. Esta boina la utiliza el personal del Centro de Misiones Internacionales y Acción Integral del Ejército Nacional de Colombia. Básicamente, ¿qué hace esta gente? ¿Qué es lo que realizan a nivel nacional e internacional? A nivel nacional se encargan de todas estas jornadas psico-militares que se dan en ciertos departamentos, donde se trata de que el ejército haga una integración con la población civil. Y a nivel internacional ya se hace relación con los otros ejércitos de otros países para crear lazos de hermandad, de amistad, y intercambiar experiencias, intercambiar entrenamiento, cosas de ese estilo, más o menos. Es lo que hacen estos señores o estas personas del Ejército Nacional que portan esta boina azul clara. No son los que van al exterior, porque vemos que tiene una pañoleta con el logo de la ONU, pero no son los que van en misiones al exterior, no son ellos realmente. Bueno, comandos, aquí ya tenemos otro color de boina, es como un verde oscuro. Este color de boina la utilizan las unidades de tierra, o las unidades, podríamos decirlo, las brigadas móviles, que ya no son brigadas móviles, creo que se llaman batallones de operaciones terrestres, son los que utilizan este color de boina. Y la escuela de soldados profesionales también utiliza este color de boina. Mejor dicho, para que me entiendan, estamos hablando de las unidades regulares, unidades de combate regular, las que patrullan normalmente, utilizan este color de boina, verde, verde oscuro. Aquí vemos, creo que estos son de la furia, al parecer, más o menos. No le veo los parches del camuflado, pero sí creo que son de la furia, por la insignia que tiene la cabo, que aparece ahí en formación. Entonces, señores, recuerden, boina verde, unidades de combate o operaciones terrestres. Se llamaban las famosas brigadas móviles, o batallones de contraguerrilla. Eran los que utilizaban, o son los que utilizan, este tipo de boina de color verde oscuro. Bueno, otro color que ustedes ven mucho en internet es el color negro, que es característico de la escuela de lanceros. Tenemos una imagen donde están los auxiliares, están trotando ahí, animándose. Tenemos el color negro de la escuela de lanceros, pero ese color también es utilizado en otra escuela, que ya les voy a traer de una vez. La otra escuela que utiliza la boina de color negro es la SMIC, la Escuela Militar de Oficiales del Ejército Nacional, como tenemos ahí en la imagen. Yo particularmente solo he visto esas dos unidades con ese tipo de boina, o sea, ese color, el negro, la Escuela de Lanceros y la SMIC. De ahí para allá desconozco cuál otra unidad del Ejército Nacional utilice ese color de boina. Si ustedes saben, me la pueden dejar ahí en la cajita de comentarios. Yo en los poquitos años que duré en el Ejército, pues solo vi estas dos unidades, la Escuela de Lanceros y la SMIC, o Escuela Militar de Oficiales del Ejército de Colombia. Bueno, aquí tenemos otro color de boina, que es el azul oscuro. En este caso lo está utilizando acá un soldado de la Escuela de Paracaidismo, o esta boina es representativa de la Escuela de Paracaidismo, este azul oscuro. Aquí tenemos un soldado que está prestando un servicio militar en la Escuela Paracaidista, debe ser paracaidista y que tiene su curso de asalto a él. La Escuela de Paracaidismo queda dentro del SENAE, que es el Centro Nacional de Entrenamiento, que es famoso que muchos llaman Ptolemaida, ahí queda esa escuela. Y el Estado Mayor del SENAE también utiliza una boina de color oscuro, lógicamente que con un diferente insignia en la misma, pero es el mismo color. Ya ahorita les traigo la imagen. Bueno, aquí tenemos la boina del SENAE, Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército Nacional de Colombia. Es también un azul oscuro, y es lógicamente, en el color es igual a la Escuela de Paracaidismo, pero ahí podemos ver que la insignia cambia. ¿Qué es esa insignia? Una boina atravesada con un puñal. Esa es la del SENAE. Pero solo la utiliza el personal que trabaja directamente en el SENAE. Ningún otro personal de Tornemide utiliza esa boina de ese color y con esa insignia. Bueno, señores, ya comenzamos aquí a ver lo que ustedes quieren saber. Tenemos cuatro comandos que son de las Afeur, con una boina de color púrpura o vino tinto. Bueno, ya el color, como ustedes lo llamen. Básicamente, en Colombia, las unidades especiales o fuerzas especiales utilizan el color púrpura en sus boinas. En este caso, vuelvo y le repito, tenemos las Afeur con el color de boina púrpura o vino tinto. Estos muchachos son de Bogotá. Son una unidad urbana. ¿Listo? Estos son una unidad urbana. Como lo vimos en la imagen anterior, aquí también tenemos la boina de color púrpura, pero aquí ya esta unidad o estos dos comandos son del Baffer 2, Batallón de Fuerzas Número 2. Básicamente, todos los Baffer, todos los batallones de fuerzas especiales utilizan esta boina de este color, color púrpura o vino tinto, como ustedes la quieran llamar, pero es representativa de ello, del Batallón de Fuerzas Especiales Número 2 y de las Afeur que vimos ahorita. Estas son las únicas unidades en el ejército colombiano que utilizan este tipo de boina de ese color. Bueno, comandos, otro color de boina que es el color terracota. Esta boina es utilizada en el ejército nacional colombiano por unas unidades que son los BAOPES, Batallones de Operaciones Especiales 1 y 2. Creo que hasta el momento hay solo dos. No sé si han fundado otro realmente, pero es un color de boina un poco más tirando como a marrón, tierra, algo así. Por eso se llama terracota. El color es muy poco. Ustedes saben que yo soy daltonio. Pero particularmente este color de boina es utilizado por las unidades que hacen parte del SECOES, que es el Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Aquí vemos unos policías de Colombia con la boina del SECOES, que es color terracota. Bueno, aquí vemos una imagen de mi general 8, comandante del SECOES, en su momento. También podemos apreciar la boina color terracota. Bueno, comandos. Otro color de boina. Esta no es muy conocida, pero pues lo podemos ver ahí. Son los personajes que van al Sinaí. Y es una boina de color rojo. ¿Listo? Es color rojo. Solo se utiliza en el Sinaí. Aquí en Colombia no se utiliza. No se utiliza en ninguna otra unidad colombiana. Solo el personal que va al Sinaí utiliza esa boina, pero la utiliza allá mismo. Cuando regresan del Sinaí, son otra vez divididos en las unidades de Colombia, en los batallones de Colombia, pues ya no utilizan más esa boina. Solo la utilizaron en su momento, cuando estuvieron en el Sinaí. Bueno, comandos. Esos son los colores que yo conozco o que vi dentro de la institución cuando estuve activo. De ahí para allá desconozco si hayan creado más en su momento. Recuerden que yo estoy retirado desde el 2003, entonces realmente desconozco si se han creado más colores desde esas fechas hasta lo que vamos. Pero son los colores que conozco. Voy a volver y le repito. Entonces, la particularidad de nuestro ejército es que las boinas o los colores de boinas son por unidades, no por especialidades. Para que me entiendan, en algunos países, los paracaidistas o las personas que son paracaidistas, los soldados, tienen su boina de color azul. Ejemplo, azul oscuro. Pero aquí en Colombia no. Aquí las boinas son por unidades. Si usted es paracaidista, tiene el color de la boina de su unidad. Si es paracaidista y fuerzas especiales, pues tendrá la terracota o tendrá la color púrpura. Si está en un batallón de operaciones terrestres, pues tendrá su boina de color verde, siendo paracaidista. Igual que los lanceros. Entonces, no hay un color de boina por especialidad, por curso, sino que los colores de boinas son por unidades. No sé si me hice entender comandos, pero bueno, espero que sí. Espero que sí me hayan entendido. Bueno, parceros, espero que les haya gustado el video. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like. Y si conocen otros tipos de colores de boinas dentro del Ejército Nacional de Colombia, pues háganmelo saber ahí en la cajita de comentarios. Muchachos, nos estamos viendo yendo en un próximo. Chao.